Las 24 horas de Le Mans son sin duda una de las citas imprescindibles del automovilismo Cientos de equipos y pilotos luchan cada año por la victoria en la carrera más dura del mundo ¿Quieres saber cómo funciona esta prueba y conocer su historia? En este vídeo te explico todo lo que debes saber La primera cita de esta mítica carrera se remonta a 1923 Año en el que tres miembros del Automobile Club del West en Francia Crearon este evento en el circuito mixto de la Sarte, de 14 kilómetros Que combina el circuito permanente de Bugatti con tramos de carretera abierta Así el objetivo era buscar la mejor marca y piloto del momento Y ojo, porque hasta 1928 la Rootwood Whitworth Triennial Cup Que así se llamaba por aquel entonces Era un conjunto de tres carreras de 24 horas En la que el piloto más rápido que sobreviviera era declarado como el ganador Tras que en 1928 ya llegó el formato y nombre tradicional Con una sola carrera conocida como las 24 horas de Le Mans En honor al ácido del evento Con los años la prueba ha sido en sí misma tan mítica Que no ha necesitado como tal un campeonato internacional que estuviera incluida Ahora bien, para el 2012 con el nacimiento del mundial de resistencia El WEC, las 24 horas de Le Mans son la prueba principal de su calendario En cuanto a las ediciones más destacables de esta carrera Podemos destacar la del año 1955 En la que ocurrió el accidente más trágico del automovilismo Donde falleció el piloto Pierre Lebesgue y 83 espectadores Lo que desencadenó la prohibición de las carreras internacionalmente Hasta que la seguridad de los circuitos mejorara Para 1966 Ford derrocaba a Ferrari en el circuito francés Con el dominio de su GT40 que habían hecho específicamente para ganar aquí Hecho histórico que de hecho tiene su propia película Otra edición mítica fue la de 1991 Donde Mazda ganó con su coche de motor rotativo Que iba en contra del reglamento y tenía un ruido Inconfundible Con Johnny Herbert que llegó a meta ganando Ex-Auto y desmayado Más adelante en 1999 BMW ganó Ante los Mercedes voladores que obligó a la marca alemana a retirarse Toyota aquel año se quedó cerca también de la victoria Aunque no tanto como en 2016 Cuando a falta de solo 5 minutos y apenas una vuelta El prototipo japonés se quedó sin potencia en meta cuando iba primero Dándole la victoria al equipo Porsche que ya había perdido la esperanza Y para adicciones impresionantes también tenemos la del pasado año, 2023 Ferrari ganó el centenario de la prueba Por un error de Toyota fruto de la presión En cuanto a las divisiones de la prueba Encontramos 3 categorías Donde corren coches con 3 pilotos cada uno Por un lado la novedosa categoría Hipercar Que está marcando un ante y un después con un récord de 23 coches de marca oficiales En lo que es la categoría reina de prototipos híbridos propios En la que además hay una gran competencia entre Toyota, Peugeot, Ferrari, Cadillac, Porsche y muchos más Por otro lado está en lo modesto el MP2 Siendo para todo el mismo coche Un Moreca 07 con motor Gibson de 540 caballos Ante tanta igualdad suele ser una categoría muy pro que muy reñida Y finalmente tenemos la nueva división de los MP GT3 Que unifica a los GT Pro y a los GT Amateur En lo que es una carrera de coches de calle modificados Con pilotos profesionales y aficionados Y marcas tan importantes como Corvette, Ford con su nuevo Mustang o Porsche Todas estas categorías están regidas por el Bob El Balance of Performance Una normativa que incluyó la FIA hace unos años Por la cual se intenta nivelar a todos los equipos Metiendo lastre y restringiendo potencia Como no podía ser de otro modo Esto siempre trae su polémica Como por ejemplo la edición del año pasado En la que Toyota sufrió muchísimo por el Bob Y que en parte también le costó la victoria Veremos a ver este año En cuanto a los pilotos también hay diversos rangos Los platinos que son los pilotos más laureados de la prueba Aquellos con renombre en el automovilismo Y palmarés relevante Los cuales pueden correr en la categoría que quieran Los oros que son aquellos que son pilotos profesionales De casi cualquier categoría internacional Que pueden correr en casi cualquier coche en Le Mans Los plata que deben ser corredores a nivel nacional Con cierta experiencia destinado a la categoría de GTs Y los pilotos bronce Que son corredores no profesionales Que compiten pagando con los GT3 Además destacables serán las participaciones de Miguel Molina Con el Ferrari número 50 Y Alex Palau con el Cadillac número 2 Ambos con opciones a la victoria absoluta en la categoría hipercara Además también estando corriendo Valentino Rossi junto a MV en los GTs Que viene con una muy buena racha junto a su equipo WRT Sabiendo esto podemos conocer el formato de la prueba Esta se desarrolla en una semana Donde se hacen una serie de entrenamientos libres Ante la lesión resificatoria En esta lesión resificatoria se definen las posiciones de salida A excepción del top 10 Dicho top 10 de cada categoría se define la hiperpol Una lesión de 15 minutos en la que luchan los coches por la pole Tras esto el sábado al mediodía hasta el domingo Tiene lugar la carrera de 24 horas Con una salida lanzada por grupo Que da el banderazo a una lucha encarnizada Donde la estrategia, la gestión y sobre todo la fiabilidad son claves Y si es que quieres ver esta edición de 2024 Un año más las 24 horas de alemán Se podrán ver mediante el canal de pago de Eurosport Cuyo acceso puede ser directamente Mientras suscripción en la web de Eurosport O bien con el pase de deporte de la zona Que incluye el canal de Eurosport propiamente dicho Por otro lado en este canal tendremos directo de la carrera Y como no podía ser de otra manera El resumen de la edición trae el final de la misma En fin, la madre de todas las carreras Está a la vuelta de la esquina Verás su edición 101 Visto lo visto, yo no me la perdería